Muchas veces vemos los casos de voces de ayuda, pero ahora vamos a conocer a un grupo de personas con un gran corazón que se han dedicado este domingo a darle ayuda al más necesitado. Acompáñenme. Definitivamente hay personas en nuestro país que aún se preocupan por el prójimo sin esperar nada a cambio. Ellos son el club de motociclistas Street Racers y se reunieron en El Salvador del Mundo para llevarle ayuda a una pareja de ancianos necesitada. Llegamos a nuestro destino ubicado en San Marcos. La reacción de la señora fue conmovedora. Tengo la ayuda de Guatemala. Cuando murieron nos encuentro misión. Ella estaba muy agradecida y sorprendida por la ayuda. Ella tiene la ayuda acá. Ella tiene su caja, la que solicitó. Ella tiene su canasta de víveres, su cocina también para que pueda cocinar. Ella tiene su lámina ahí para que pueda mejorar su casa. Y también la madera, los cuartones para que pueda seguir construyendo. Yo le doy gracias a Dios y a todos ustedes que han venido en esta mañana. Y su esposo no pudo contener las lágrimas. Mira que yo me siento bastante. Estoy agradecido con todos ustedes que han venido a verlos. Han venido a dejarlos vivos. Han venido a dejarlos a matrón. Porque nosotros estábamos pobrecitos. Son lágrimas de alegría, señor. Sí, sí. Esa alegría. Esa alegría que siento yo en el corazón. Porque ustedes han venido bastante. Y aquí estamos presentes. Está mi esposa. Un club de respeto. Sí, la verdad es que yo soy el presidente de un club de motos. El cual surgió para ayudar las necesidades de muchas personas del Salvador. Que por alguna razón no llega a otras instituciones. Nosotros aportamos parte de nuestros ingresos. Una parte fija, mensual. Y más eso hacemos recolectas. Pedimos a las personas altruistas. Muchas no colaboran. Muchas no. Quizás porque piensan que las cosas no se hacen. Pero acá estamos mostrando una vez más que sí estamos comprometidos con la sociedad de El Salvador. Y obviamente nos gusta ayudar a las personas que lo necesitan. Se trata de hacer algo por el hermano salvadoreño. A través de voces de ayuda usted pudo conocer este caso y muchos más. Y también a las personas quienes están abiertas a cualquier tipo de ayuda. Nos puede escribir a nuestras redes sociales. Aparecemos como Street Tracer El Salvador. Y con gusto lo puede hacer. Igual si usted ha donado algo y nos quiere acompañar para que vea que eso se hace realidad. También nos puede acompañar con gusto, entregar las cosas. Pues esta vez estamos cumpliendo, se puede decir, un milagro más. Con imágenes de Francisco Castillo, Alejandra Arevalo Noticias, 4 Visión.